La nueva figura de la bachata nos ha dejado con un sabor de boca tremendísimo Pero lo más importante es que despidamos a ese maravilloso público con una nueva canción Y así invitarlos a que sigan escuchando a Heiner, figura a figura Con mucho cariño esta canción, gracias a la oportunidad de Roycard Televisión Que me dio la oportunidad de estar aquí, me siento muy feliz de estar aquí compartiendo esta tarde muy maravillosa Gracias por la oportunidad, para todos mis fans, este tema con mucho cariño se llama Soledad, dice así Mi vida, mi alma, no para de llorar, solo quedan los recuerdos de este amor que ya no está Y yo, tus huellas no puedo borrar De tanto amor, que no paro de temer Ay, qué dolor, sin ti que solará Y sin tu amor, prefiero mirar Gracias por la oportunidad, con mucho cariño Invitados, genial